Música Tengo la vida de fiesta Porque se terminaron las treinta y un mil excusas para verme Nunca tuve el coraje pa' mandarte al sol y olvidarte mil veces Pero ahora te calma, te toca recibir todo lo que mereces Abraza bien fuerte tu soledad Besa bien delicioso a tu maldad Y hazle el amor a tu ambición No soy bendigo de tu amor Hoy decidí marcharme a otro lugar Y sacudir tu miserable amor Soy mucho pa' tu vida Eres de mala suerte Hoy te voy a tener loco de mi gente Espero nunca salga Vaya día papi, el papá de los pollitos Vaya día papi, el papá de los pollitos Vaya día papi Vaya día papi Abraza bien fuerte tu soledad Besa bien delicioso a tu maldad Y hazle el amor a tu ambición No soy bendigo de tu amor Hoy decidí marcharme a otro lugar Y sacudir tu miserable amor Soy mucho pa' tu vida Y eres de mala suerte Hoy te voy a tener loco de mi mente Te espero nunca salgas Del basurero en el que en mí Ahora duerme Ahora duerme Sol ahí Sol ahí Se fue ¡Seguimos!